Ok, estábamos mirando qué es lo que pasa con los transistores cuando bajamos VOB. Es un misterio, porque según nuestra ecuación, al bajar VOB, el GM en realidad crece mucho, y el GM partido por ID también, y eso es un poco raro porque la ecuación usted dice que se va infinito, el GM partido por ID, mientras que en la práctica no vemos eso. Entonces queremos entender qué es lo que pasa. Estábamos mirando esta lámina y estábamos tratando de ver qué ocurre bajo el umbral, o sea, qué ocurre cuando DGS es menor que DGS, y el transistor está apagado. Entonces vemos que, si miramos esta pendiente, esta de ID versus DGS, vemos aquí que debajo del umbral igual hay corriente. Y hay una pendiente ahí que tiene que ver con cuánto sube la corriente, cuando yo cambio un poco el voltaje, por ejemplo, sé que yo cambio en 0.1 volts, por ejemplo. ¿Cuánto sube la corriente? Y vemos que la subida puede ser, no sé, el orden de 10 volts. Habíamos hablado de una pendiente, de ese pendiente que hay en su umbral, que se llama Sub-Threshold Slope, que tiene que ver con cuántos milivolts necesito yo para subir en una década la corriente. Y actualmente las tecnologías nos dan 60 milivolts, por ejemplo. Bueno, ¿quién define la corriente de operación en su umbral? Porque según nuestro modelo de Móspet, si es que este es el umbral, si es que este PT, nuestro modelo de Móspet predice esto. Y esto no existe. Entonces no sabemos bien cómo funciona, cómo definimos PT. Entonces, PT está definido, y está en una definición medio arbitraria, como el valor de VGS, que uno tiene que aplicar para que el número de portadores P, que se atraen hacia justo debajo del canal, de la compuerta percuncia, se iguala el número de átomos de dopante. Qué definición tan extraña. A ver, entendamoslo un poco mejor. Esto es un sustrato P. Está lleno de huecos, pero un sustrato P levemente dopado, lo cual significa que tiene poquitos huecos. Y poquitos, no sé, uno de cada 100 mil átomos produce un hueco. O sea, son topajes muy pequeños. Uno de cada 100 mil, por ejemplo. Súper poquito. O menos, incluso. Entonces, aquí vemos un montón de átomos. Y uno que otro son tipo P, por lo tanto, uno que otro tienen huecos asociados. Vamos a dibujar unos cuatro huecos. Si nosotros aplicamos VGS, vamos a traer electrones, y esos electrones van a tapar estos huecos. Entonces, PT está definido como el VGS necesario para tapar esos huecos. En el fondo, PT es el VGS necesario para que la región que originalmente tiene huecos quede neutra, sin huecos, porque los huecos fueron tapados por electrones. Y cualquier VGS en exceso por sobre BT hace que el canal ya no tenga huecos, sino que tenga electrones. Entonces, se invierte el canal. Entonces, BT es el mínimo VGS necesario para invertir el canal. Cuando aplicamos VGS igual a BT, la zona queda desprovista de huecos, pero también desprovista de electrones. En teoría, en la práctica es un poco más complicado, porque ¿cómo sabemos que esos electrones tapan exactamente los huecos que están justo debajo de la superficie? Puede ser que esos huecos los tapen un poco más abajo, y no justo debajo de la superficie. Entonces, BT, o la definición de BT es más bien teórica, y es más bien arbitraria. Porque como vemos en la lámina anterior, nunca apagamos el transistor. O sea, con VGS tan chicos como 0,2 volts, el transistor todavía funciona con unas corrientes muy chicas. Y lo malo de las corrientes chicas, es que I sub D chico está asociado a un GM chico. Y GM chico implica que para yo tener un transistor que esté suficientemente encendido, voy a tener que hacerlo muy ancho. Y para hacerlo muy ancho, voy a terminar con capacitancias muy grandes, entonces va a ser un transistor lento. La gracia es que los transistores de día son tan rápidos, que uno los puede operar en esta región, prácticamente apagados, y así todos tienen efectos de ser. Entonces lo que vamos a aprender en esta clase, es que los transistores actuales son tan rápidos, que si lo operamos bajo el umbral, igual funciona, y funcionan bien. Entonces, esa es la elección de hoy. Si nosotros graficamos la carga móvil versus VOB, aquí en el gráfico donde llamamos ahora es VOB, O sea, aquí APG es igual a BT. Esto está en escala y lineal. Vemos que la carga, hay una carga fija y una carga móvil. Y a partir de VOB igual cero, la relación entre carga móvil en el canal y voltaje con puertas se vuelve lineal. Sí, de aquí para arriba del río. ¿Qué es exactamente lo que nosotros asumimos cuando miramos las ecuaciones del MOSFET de canal largo? Que la carga de abajo del canal es lo que controla la corriente, y que la carga es función lineal del voltaje de overdrive. Sin embargo, no sabemos bien qué es lo que pasa ahí. Es una duda. Si nosotros miramos esa misma curva en escala logarítmica, vamos a ver que la carga móvil aparece mucho antes de alcanzar BT. Entonces aquí, cuando veo VOB cero, que en la curva anterior vemos que prácticamente cero la carga móvil, igual hay carga móvil aquí. Entonces, parece que nuestra ecuación para su umbral estaba mala, porque nuestra ecuación para su umbral decía que bajo BT no hay carga móvil, y por lo tanto no hay corriente. Pero vemos que si hay carga móvil, y que parece que si hay una curva que tiene en el lado de la corriente, fíjense que la corriente aquí está en escala logarítmica, mientras que VOB está en escala lineal. ¿Qué curva será esa entonces? ¿Una exponencial? ¿Una exponencial? Oye, entonces, esto significa que bajo VOB, la corriente es muy chica, sí, la corriente es muy chica, pero la corriente varía exponencialmente con VOB, bajo BT, o sea, cuando VOB es negativo, la corriente varía exponencialmente. O sea, yo puedo hacer maravillas por un transistor que en electrónica estaría apagado, en realidad no está apagado, tiene corriente chica. A ver, ¿qué es GM? GM es variación de corriente, cuando varía el voltaje. Parece que el GM, un transistor que está apagado, bajo el umbral, es mejor que el GM de un transistor que está encendido. Entonces, wow, hay todo un descubrimiento aquí. Esta es la cosa. Esto es un transistor, típicamente lo decimos así, N+, N+, esta región que es tipo P. Y cuando estamos bajo el umbral, todos estos P, o sea, está lleno de huecos, entonces esto aquí es un N, T, N. ¡Uh! Un BJT. Un BJT. Claro que un BJT donde no hay corriente compuesta. Y un BJT rasca, un BJT malo, donde no hay corriente compuesta, además, entonces, es una estructura NPN, por favor, el minoritario móvil en la región T, lo equivalente a un BJT parásico. Un BJT que no quisimos dibujar, pero ahí está. Cuando el MOSFET está apagado, el BJT igual está encendido. En este BJT parásito, la base no está conectada, porque hay un óxido entremedio, entonces nosotros podemos dibujarlo así, como que viene un cable aquí, y produce un efecto de campo que controla la carga aquí. Y después de aquí vemos otra región. Un BJT. Entonces hay como una especie de divisor capacitivo que controla la carga del canal de salud. Entonces un BJT parásico. En un BJT nosotros sabemos esta ecuación. Corriente I sub C, está aproximado, pero porque no tenemos el menos uno acá, I sub S por E a la BBE partido por BT. En un BJT, que está metido en un MOSFET, tenemos una ecuación parecida, I sub D es I sub 0, por E a la BBE, y tenemos BGS menos B. Y abajo tenemos N por KT partido por KT, donde N es un factor que está dado por un divisor capacitivo. Y es justamente lo que mencionaba antes, este divisor capacitivo que está acá. Y es el que define N, y en la tecnología del curso de N es como 1.5. Entonces la corriente, que es normalmente exponencial, va a tener un factor como de 1.5. Y ese factor, cuando calculemos GM, va a aparecer también. Entonces el GM de los MOSFETs, cuando están operando en su umbral y se parecen a los BJT, va a ser como 1.5 veces menor que el GM del BJT. O sea, 1.5 veces menor de 40 es como 25. Entonces, si el BJT tiene un GM partido por ID de 40 milisiemens por miliampere, el MOSFET va a saturar por ahí. Entonces, esto es lo que habíamos hablado en la clase pasada. En su umbral, el BJT tiene transconductancia IC partido por BT, y eso a temperatura ambiente es como 40. 40 milisiemens por miliampere. En el caso del MOSFET, esta misma ecuación, al derivar la ecuación de la lámina anterior, esta que está acá, salud, nos queda 1 partido por N por lo mismo. Entonces, este 1 partido por N hace que el BJT siempre sea mejor que el MOSFET. Y este N es debido a esta división capacitiva que aparece entre la capacitancia compuerta, que es la capacitancia del óxido, del óxido, y la capacitancia del canal de CJS. Entonces, esa ecuación llega. Muy bien. Entonces, ¿y qué pasa entre medio? Porque ahora vimos lo que pasa en su umbral. Ahora vamos a ver lo que pasa entre medio, entre su umbral e inversión fuerte. En la región de inversión moderada, o inversión débil, que también se llama, hay dos mecanismos de corriente. Uno que es corriente de desplazamiento, que son esencialmente las curvas del MOSF, y otra que son las corrientes de difusión, curvas del BJT. Y ambas se combinan, están presentes y se superponen. Y son parecidas cuando EGS es cercano a BT. Entonces es posible demostrar la razón entre corriente de desplazamiento y difusión, o sea, la razón entre operación MOSF versus operación BJT, y aproximadamente VOV partido por KT partido por Q. O sea, cuando VOV es BT, donde BT es voltaje térmico, por eso no hablamos de BT, porque se confunde con el umbral del MOSF, cuando VOV es más o menos KT partido por Q, entonces estamos en operación de MOSF y BJT en proporciones parecidas. Entonces el MOS es dominante cuando VOV es mucho mayor que KT partido por Q, que el caso típico que vemos en electrónica. VOV es grande, 200 milivolts, 200 milivolts es como 8 veces KT partido por Q, 100 milivolts incluso 4 veces KT partido por Q, entonces ahí opera como un MOSF, pero si VOV es mucho menor que KT partido por Q, opera como un BJT. una forma de modelar esta región de inversión moderada es mediante un ajuste matemático, entonces este ajuste matemático resulta en curvas de GM partido por ID que tiene una ecuación medio fea, que tiene una parte de BJT y una parte de MOSF, tiene un factor M y ese factor M hay que buscarlo y yo aquí le puse un punto 5. y si en inversión fuerte se parecen, en inversión moderada se parecen poco, en inversión débil no se parecen. No sé, esta ecuación a mí la verdad es que no me gusta mucho, la comento para que sepan que existe, pero no es muy fuerte. La ecuación de canal largo que es la que aprendimos en electrónica sobreestima GM partido por ID porque ahí vemos que hay una sobreestimación. Si hacemos zoom en esta curva aquí vemos que hay una sobreestimación. La razón es que existen lo que se llama efectos de canal corto. La velocidad de los portadores de carga se satura debido a un elevado campo lateral. Entonces tenemos que en el MOSFET hay un campo lateral que cuando uno achica el tamaño del MOSFET el voltaje entre D y S es tan grande que produce un campo lateral tan elevado nosotros siempre asumíamos que la velocidad de los portadores es muy por E. Pero esa ecuación ya no vale porque llega a un punto en el que empieza a saturar y donde E es tan grande el campo eléctrico es tan grande la velocidad ya no crece en la misma proporción que E. y eso también se suma a otros efectos hay degradación de la movilidad o sea el MOSFET se disminuye debido al campo vertical es que el campo eléctrico vertical de la compuesta ese campo eléctrico atrae los electrones hacia la superficie de tal forma que el campo lateral ya no lo afecta tanto y como que se pegan a la superficie los electrones entonces todo esto es cuántico estoy haciendo estoy aleteando para que entiendan más o menos de que se trata pero esto es mucho más complicado de lo que estamos viendo VT además cambia según la longitud y el ancho del canal hay dependencia de la resistencia de salida VDS son muchos factores y vamos a mirar esto todo con muy poco detalle como decía antes nosotros decíamos que la velocidad de los portadores de carga es muy pobre pero esta ecuación funciona solamente cuando es chico si es muy grande cuando el campo eléctrico es muy elevado la velocidad de los portadores de carga satura entonces aquí vemos que aquí se produce una saturación cuando el campo eléctrico es como 10 a las 6 volt por metro a ver Agustín ha trabajado con campo eléctrico grande que a las 6 volt por metro es como mucho estamos hablando de 1 megavolt por metro ¿cuánto usas tú en las PCB que has diseñado? 1,5 megavolt por 2 milímetros ya y por qué ¿por qué estás haciendo una PCB con voltaje tan alto? para polarizar PMT en ventilación de luz ajá interesante qué buena oye entonces estás hablando de que se ioniza el aire más o menos ya hagamos que los números calcen más o menos a 1000 volts por milímetro que es como un megavolt por metro ah ya o sea es parecido ya entonces ya no era tan descabellado de ese orden pero estamos hablando de ese orden cuando los campos eléctricos son así de grandes ya satura la velocidad o sea elevado a los campos eléctricos la velocidad de los portadores satura y la ecuación de velocidad que antes decíamos que era mu por e ya no vale la que vale esta otra donde aparece el mu por e partido por un factor que depende de un campo crítico ese campo crítico no sé es día a las 7 más o menos el orden de día a las 7 volts por metro entonces la degradación de la movilidad debido al campo eléctrico vertical este es el segundo efecto o sea nosotros dijimos que íbamos a mirar estos dos este ya lo vimos ahora vamos a mirar este los mosfets de canal corto el espesor del óxido ha sido reducido continuamente y como consecuencia el campo eléctrico que atrae a los portadores hacia la superficie es tremendo la superficie además tiene imperfecciones que reducen la movilidad entonces este efecto se podría incluir en la ecuación podemos decir que el mu de esta ecuación ya no nos consta sino que es un mu efectivo que es un mu partido por 1 más teta b o b donde teta es un factor que vale entre 0,1 y 0,4 partido por pol entonces hay otro factor de corrección ¿a quién le interesa hacer un i con todos estos factores de corrección? ¿a quién le interesa diseñar un chip con todos estos factores de corrección? es para volverse rojo o sea no hay por dónde entonces el modelo de canal largo no predice gm partido por id con suficiente precisión en ninguna región de corrección este problema se va a ver exacerbado en tecnología más moderna entonces ¿cómo podemos superar este problema? vamos a superarlo con un cambio en las variables de IC en lugar de pensar en d o b que es lo que habíamos estado mirando hasta ahora vamos a usar gm partido por id como mi variable de IC entonces yo especifico para un transistor no el b o b sino que especifico el gm partido por id y entonces gm partido por id va a ser el punto de operación va a ser como sinónimo el punto de operación del transistor cuando gm partido por id sea grande voy a estar en inversión débil con su umbral cuando el gm partido por id sea chico voy a estar en inversión fuerte y gm partido por id tiene una relación de transitividad con omega t o sea gm partido por id chico implican un omega t particular grande eso ya lo habíamos visto y gm partido por id grande implican un omega t chico entonces especificando gm partido por id al tiro especificamos ganancia intrínseca y las curvas que me relacionan aquí en el partido por id con omega t y con ganancia intrínseca salen de spice ya no tenemos que preocuparnos nosotros hacer los cálculos porque spice los calcula ¿cómo los calcula spice? bueno los modelos de spice son complicados yo anuncié la semana pasada que los modelos de spice pueden tener miles de parámetros y no estaba exagerando aquí no vemos miles aquí vemos menos de miles pero que esto de un modelo y los modelos de spice son BIM entonces para transistores modernos estamos hablando de varios de estos modelos que cada uno tiene sus propios parámetros para un mismo tipo de transistores entonces los modelos están calibrados para diferentes valores de ancho y largo es imposible a partir de esto extraer MU lambda pt MU uno podría buscarlo aquí encontrar algunas cosas pero no hay muchos aquí está bt pero este es bt0 esto no es bt aquí está el óxido de la compuerta el ancho del óxido hay un montón de otros parámetros pero entender esto con detalle no digo que sea imposible pero es inútil es realmente inútil siempre estos de aquí son de ruido flicker este modelo no tiene ruido flicker y hay algunos uno puede entender algunas cosas aquí pero olvídense hay muchos de estos que son factores de corrección como para que el modelo calce para que calce con la realidad y de hecho existe software que permite agarrar un transistor probarlo en el analizador de semiconductores que tenemos aquí en el laboratorio y hacer que esas curvas calcen con un modelo de Spice entonces este software lo que hace es calcular los parámetros para juntarle al modelo Spice de las curvas reales y eso podemos hacerlo pero en la práctica en la práctica nosotros no pasamos los modelos de Spice del fabricante ¿cómo simulamos en Spice? lo que hacemos es instanciar esta biblioteca a propósito el ayudante está trabajando en un documento que va a circular pronto y explica cómo instanciar modelos de transistores en Spice nosotros instanciamos o más bien llamamos esta biblioteca hacemos un punto B sobre este transistor y le damos un cierto ancho un cierto largo y Spice nos arroja resultados nos dice que no sabe lo que quiere y no sabe lo que es XWD pero para esta simulación no tiene importancia y después sale corriente y sub D aparece el BGS BDS DDS voltaje umbral DOB GM GM perdón 1 partido por RO GMD y capacitancia entonces hay un montón de cosas los valores de GM y CGS se obtienen a partir de la simulación punto B particularmente CGS DQG de BSB y ya incluye CGS de overlap o sea incluye capacitancia extínseca esta cosa entonces incluye CGS con su capacitancia intrínseca y extrínseca entonces de aquí de esta ecuación de donde está este resultado uno puede sacar GM uno puede sacar CGS de UG de BSB y los dividimos y obtenemos GM partido por CGS podemos repetir para diferentes puntos de operación en este caso variamos de IN tenemos diferentes GM diferentes DOB diferentes GM diferentes CGS y podemos automatizar las pruebas mediante el script entonces perfectamente podríamos generar el netlist de este circuito y cambiarle DOB decirle un script oye cámbiame DOB ejecuta el programa la simulación después mira los resultados extrae este valor extrae este otro valor júntalo en una tabla y después nosotros accedemos a la tabla y nos tenemos que acceder a la simulación en HSPICE uno puede obtener las curvas más rápidamente porque HSPICE permite hacer algunos gráficos que HSPICE no hace y hay trucos para sacar esto así que uno eventualmente puede hacer gráficos con LTSPICE el resultado es este si uno hace el cálculo de SPICE y uno lo compara con el teórico el teórico es GM partido por CGS es 1 partido por 2P por 3 medios por MUVOV sobre L cuadrado vemos que crece linealmente con VOV SPICE me predice una cuestión nadie bueno acá alzan 3 puntos es como el chiste del reloj que tenía la pila mala que daba la hora exacta 2 veces observaciones entonces el modelo canal largo no es muy bueno tiene discrepancia en regiones de subumbral y de inversión fuerte las razones son las mismas que para la discrepancia en el partido por ID transitor bipolar cuando trabaja abajo VOV efectos de canal corto cuando VOV es muy grande entonces el modelo canal largo no predice adecuadamente la frecuencia de tránsito del músculo o sea el modelo canal largo sirve repoco oye y si hacemos el producto GM partido por ID por GM partido por CGS nosotros habíamos calculado una ecuación y habíamos dicho que era plano pero si lo hacemos en SPICE este producto nos da un máximo en alguna parte entonces cabe preguntarnos si el transistor funciona mejor aquí en el sentido de que tiene un GM partido por ID o sea es más eficiente en corriente y es más eficiente en FT en torno a ese punto entonces es que queremos hacer funcionar un transistor eficiente y rápidamente tal vez por ahí más o menos debiéramos hacer esto es para la tecnología del curso todos los transistores tienen pulpa distintos si bueno eso es lo que resulta cuando tú multiplicas todo esto o sea no es un el GM partido por ID por ejemplo sabemos que está en milisiemens por miliampere el GM partido por CGS está en uno partido en perdón en un partido por Taudios está en radianes por segundo entonces esto aquí puede llevarse a gigahertz y este puede llevarse a uno partido por Taudios entonces esto es lo que te da la unidad pero en realidad gigahertz por Pol no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido si tratamos de encontrarle un sentido tiene giga por un lado y por otro lado tiene eficiencia de corriente que sería milisiemens por miliampere que es lo mismo que uno partido por Pol pero no pesque el sentido pesca más bien que mientras más alto es mejor entonces según las ecuaciones de canal largo esta cifra de desempeño que es el producto entre la eficiencia del transistor para generar GM a partir de corriente y la velocidad a la cual puede operar relativamente bien esto es Ft omega t el producto entre estos dos tiene un máximo en alguna parte entonces quédate con esa idea que no es como el modelo de canal largo que no predice un máximo oye hay otro factor que nos interesa harto conocer del MOSFET ya hablamos de GM partido por ID ya hablamos de Ft existe otro que es la ganancia intrínseca que es la ganancia de un transistor operando como CS cuando tiene carga infinita o resistencia de carga infinita entonces la ganancia intrínseca la definimos como GM por RO entonces en el fondo ganancia intrínseca requiere conocer RO tratemos de conocer RO entonces para eso calculamos GM y ya lo sabemos aquí está GM y GDS que es uno partido por RO entonces finalmente la ganancia intrínseca va a ser GM partido por GDS y esa nosotros esperamos que sea no sé 50 100 repetimos para diferentes valores de BDD ¿por qué? sabemos que la ganancia intrínseca depende de BDS entonces BDS más grande va a tener generalmente un RO más grande BDS muy chico estamos cayendo en un triodo entonces va a tener un RO mal automatizamos las pruebas las hacemos hartas veces y llegamos a esta ecuación uff esto no se parece mucho entonces esta esta es la que dice hace un tiempo tenemos 0.6 micrómetros BDS 2.5 volts y el GMRO que me predice la teoría que depende de B o B quizá la conocían versus el que me dice Spice uff son nada que ver yo usé un lambda tuve que inventarle un lambda el lambda ¿se acuerdan lo que es? es un 1 partido por P A el lambda es el factor de la gran fea las curvas el lambda es aquí tenemos I sub D S el lambda tiene que ver con esa pendiente estas pendientes todas convergen más o menos en menos de A está dice al revés que estaba todo al revés convergen ahí y sabemos que es un modelo malo pero tan malo o sea imposible estimar la ganancia intrínseca usando el modelo canal largo si usamos un transistor más largo en vez de longitud mínima usamos un transistor más largo ahí ya como que se empieza a aparecer un poquito más la curva pero igual es malo no es un modelo muy bueno entonces no no sirve mucho y lo otro es que la ganancia intrínseca depende de DBS aquí vemos un transistor con longitud mínima aquí vemos un transistor con longitud diez veces la mínima vemos que las curvas aquí son planas significa que el RO es grande pero aquí el RO no es tan grande como la más encima se pega en esta vuelta para arriba entonces el RO aquí es chico después crece y después se achica de nuevo entonces el RO es una función muy fea aquí es más o menos constante pero acá no es constante uff no, estos modelos son imposibles si nosotros hacemos una simulación de ganancia intrínseca o sea el GM por RO en función de DBS tenemos algo así esto fue hecho para un M con L igual de 0.6 micrómetros fijando GM partido por ID en 10 milisímenes por milián y vemos que cuando BDS está en cierto rango la ganancia intrínseca es decente pero cuando BDS es chico la ganancia intrínseca es mala y cuando BDS es muy grande la ganancia intrínseca también es mala entonces ¿cómo metemos esto en nuestras ecuaciones de diciembre es como imposible? aprendemos lo siguiente GM partido por GDS o sea la ganancia intrínseca del transistor es muy dependiente de BDS sobre todo debido a GDS GM puede no depender mucho de BDS pero GDS es hay una transición gradual de triodo a región activa el modelo de canal largo predice un cambio abrupto cuando BDS vale DOB pero en el caso de de los modelos vemos que hay una transición gradual vemos que todo es gradual aquí todo esto es gradual típicamente necesitamos BDS mayor que DOB más 4KT ¿cuánto? 4KT partido por ¿cuánto? 4KT partido por es como 100 milivolts o sea BDS idealmente debería ser mayor que DOB más 100 milivolts para asegurar ganancia intrínseca razonable esto es útil ¿sabes? esto es súper súper útil ¿cuál es un razonable? ¿cómo? ¿cómo? ah es que aquí se echa a perder no te preocupes no llegas ahí porque típicamente tú tienes muchos femos y muchos enemos entonces en la práctica allá puede que no lleguen más te preocupa estar aquí estar arriba no importa cuando BDS es alto GDS aumenta se echa a perder debido a SCD efecto cuerpo intrusivo por corriente sustrato y eso es lo que produce esta curva hacia arriba que es lo que hace que esta baje que es muy dependiente de la tecnología es súper difícil de modelar con el bien hacer o sea esto no lo vamos a ver entonces GDS es no lineal no se parece en nada a los modelos que habíamos visto en electrones aquí eran así no se parece en nada añade términos no lineales a la ecuación de transferencia y produce distorsión entonces es terrible ¿por qué seguimos usando el modelo canal largo? ya vimos que no sirve no hay ninguna expresión simple que vincule de manera precisa Gm partido por ID FT y Gm partido por GDS a B o B D o B tampoco nos predice cuando pasamos de región activa a región de triodo perdón a región de inversión de la transición es gradual con triodo también cuando B S excede o baja de D o B también es gradual entonces no sirve el modelo canal largo no sirve este curso lo vamos a para entender tendencias para ver a dónde se mueven las cosas pero no lo vamos a usar para hacer cálculos de precisión inclusión las únicas variables que nos importan son Gm partido por ID FT y Gm partido por GDS en pequeña señal lo demás no nos sirve mucho entonces si tenemos esas tres estamos súper si lo pensamos en un tema de no sé porque de auto no nos importa si el auto es más ancho es más angosto no nos importa cuánto consumo no nos importa ni siquiera nos importa qué potencia puede generar no nos importa más la potencia dividida por el número de pasajeros en el que es con consumo entonces hay hay algunos puntos aquí que todo esto está normalizado de alguna forma vamos a entenderlo mejor la minacía tal cual como te dije o sea se calcula se calcula y en base a curva en base a cómo se cambia la cantidad de carga pero pero es arbitraria ya pues vamos a aprender entonces esta técnica de diseño basado en gm partido por id como estrategia de diseño vamos a usar cifras orientadas al diseño gm partido por id en lugar de ecuación d o b por ejemplo a mi me da una noción de si el transistor está operando en una región de inversión fuerte o inversión débil pero d o b no me dice directamente cuánta transconductancia es capaz de generar el transistor cuando yo le entrego una corriente de un millón en cambio gm partido por id me dice exactamente cuánta transconductancia me da un transistor yo le meto un millón entonces gm partido por id me dice el desempeño por lo tanto yo voy a usar gm partido por id y todo lo que depende de gm partido por id en lugar de usar ecuación para un punto de operación que está dado por gm partido por id o sea de ahora en adelante punto de operación gm partido por id van a ser sinónimos todos los demás parámetros son determinados usando tablas o gráficos producidos por Spice que reemplazarán las ecuaciones del MOS hay un par de lecturas aquí esta lectura de Silveira Silveira estudió en Europa él es uruguayo trabaja en la universidad de la república y además tiene un emprendimiento que no sé si es él todavía pero un emprendimiento que hizo de chips para marcapaso sí en Uruguay hacen chips para marcapaso no tarde Silveira estuvo en Chile han estado varias veces a veces conversábamos con Fernando y bueno es un paper que es como súper importante porque sentó las bases del diseño en gm partido por id esto lo hizo mientras él estudiaba en Europa y hay otro paper un poco más nuevo que da otra reinterpretación hay varias cosas nuevas de hecho hay uno hicieron uno chileno una vez que tenía que ver con ruido según quién me partió por id no sé si alguien habrá leído esa ley por alguna vez pero son chilenos trabajando en microelectrónica probablemente fuimos nosotros un mensaje ya no no voy a hablar mal si lo hizo un alumno mío ya pues este es un ejemplo este es un ejemplo de diseño este es un ejemplo de diseño malo que no es un diseño no es un ejemplo muy realista un diseño bastante académico la idea de este diseño es mostrar más o menos cómo funciona esta metodología entonces vamos a definir una ganancia de C de menos 2 ¿es útil la ganancia de C igual a menos 2? bueno ya vimos que sí que cuando uno trabaja con ciertos ADCs es útil diseñar amplificadores que tengan ganancia muy precisa pero no la vamos a hacer con un transistor configurado de esta forma entonces si bien ganancia de C igual a menos 2 es una cifra de desempeño útil están en las formas de implementar entonces vuelvo a insistir es un diseño muy académico no es un diseño útil de lengua corriente limitada a 4 miliamperes 4 miliamperes es alto o es poco en un chip caleta en un chip nosotros hablamos de corrientes de no sé 100 micro 100 micro y a alto entonces 4 miliamperes es mucho es tremenda corriente por eso digo que es un diseño más bien académico frecuencia menos 3 decibeles de 100 mega y CL de 10 pico farad 10 pico farad es grande o chip para estar dentro de un chip es enorme 10 pico farad es cercano a la capacitancia de entrada de un osciloscopio y ya es grande entonces 10 pico farad es mucho bueno y nos ponemos como objetivo además minimizar el área del transistor por lo tanto vamos a trabajar con L mínimo y W lo más chico posible entonces hacemos cálculo a mano primero es frecuencia menos 3 decibeles si nosotros hacemos el modelo de pequeña señal ustedes lo han hecho naturalmente vamos a llevar a a ver si miramos esto en pequeña señal gmdi este desaparece queda un rl a tierra un cl a tierra entonces entonces de aquí podemos calcular fácilmente el ancho de mano si vamos a ignorar todas las capacitancias vamos a partir ignorando algunas más adelante vamos a incorporar más pero por ahora vamos a partir ignorando entonces vemos que la frecuencia de menos 3 decibeles es 1 partido por 2 pi rl es cl y si cl está fijo pero enunciado entonces yo puedo calcular rl entonces ahí ya tengo rl fijo rl aquí es un poquito raro esta capacitancia infinita es para que está acoplado solamente de ahí la ganancia es menos gm rl digo aproximado porque esto está asumiendo que rl es mucho más grande que rl si 159 ohm es chico esto va a ser mucho menor que rl por lo tanto está bien pensar que la ganancia está limitada por rl entonces de ahí me sale que gm debe ser 12.6 milisiemels y luego la corriente vamos a decir que es 4 miliamperes directamente porque corrientes más pequeñas para el mismo gm van a requerir anchos más grandes y una de las restricciones es minimizar el área de la alcance entonces vamos a darle la máxima corriente y de ahí calculamos directamente gm partido por id y me da 3.15 milisiemels por miliamperes entonces el punto de operación va a ser g y de aquí podemos hacer algunos calcos ya tenemos rl tenemos gm pero no tenemos idea cuánto es w ya tenemos gm partido por id pero de aquí cómo sé yo cuánto vale w no tengo idea entonces si usamos el modelo canal largo el resultado va a ser impreciso y vamos a tener que iterar con bono spice no nos va a resultar entonces mejor usamos gráfico y tabla usado en mediciones de spice existe un gráfico que se llama gráfico de densidad de corriente que nos da id partido por w como función de gm partido por id y por qué no nos da directamente id a ver pensemos qué significa id partido por w si uno dibuja un transistor voy a dibujarlo así como entre p aquí está la compuerta aquí está fuente aquí está y vemos que por aquí se circula corriente hoy me cubrieron tres líneas de corriente si hubiera hecho más ancho el transistor me habrían cabido cuatro líneas de corriente cinco líneas entonces mientras más ancho tengo más líneas de corriente ah id partido por w lo que me está diciendo es como cuánta corriente por unidad de ancho tengo ah entonces por ejemplo yo podría tratar de meter más líneas de corriente líneas de corriente es un concepto que acabo de inventar no lo pesquen mucho pero lo importante es decir que aquí las líneas de corriente están más densas o sea aumenté la corriente por ancho unidad de ancho entonces tengo más líneas de corriente entonces vamos a aprender que gm partido por id que define mi punto de operación también define la densidad de corriente en mi transistor que es cuánta corriente por unidad de ancho puede pasar vamos a aprender que gm partido por id crece produce id partido por w que baja o sea la densidad de corriente baja cuando gm partido por id crece ok entonces hacemos esta curva gráfico de densidad de corriente aquí lo hicimos nos dio que id partido por w es función de gm partido por id cuando nosotros fijamos gm partido por id en 3.15 milisiemens por miliamperes que es lo que habíamos llegado acá eso implica un id partido por w de 25.41 microamperes por micrómetro ok y yo de ahí puedo sacar w momento momento id es 4 miliamperes entonces yo sé que id partido por w es como 4 miliamperes partido por yo de aquí puedo sacar el w claro porque w va a ser id partido por id partido por w ¿cierto? y yo tengo id 4 miliamperes lo divido por id partido por w y de ahí puedo calcular w entonces 4 miliamperes partido por 25.41 y voy a cambiar a miliamperes miliamperes partido por milímetros o milímetros vale y de ahí se calcula w este gráfico es un poco mejor porque el gráfico anterior no nos permite discernir mucho ahí entonces con este gráfico porque lo ponemos en escala semilogarítmica podemos verlo con mayor cuidado y si hacemos este cálculo id partido por id partido por w nos da 157,4 micrómetros entonces nosotros ya sabemos que ancho es nuestro transistor ok wait yo partí diseñando pero en vez de decir voy a usar un transistor de ancho 157,4 micrómetros partí por otras circunstancias por otras razones definiendo mi gm partido por id y mi corriente y el ancho resultó una consecuencia del punto de operación del transistor aclaro yo no puedo partir definiendo el ancho yo parto definiendo las especificaciones y a partir de esas especificaciones que me dicen cuán eficiente el transistor por su gm partido por id que está asociado a un NFT que está asociado a una ganancia electrónica el ancho es una consecuencia el ancho no es quien me define mi circuito lo que me define el circuito son las cifras de desempeño como gm partido por id y luego el ancho es una consecuencia de mis cifras de desempeño en ese circuito cacharon la diferencia como que es un cambio radical respecto de de como diseñábamos antes decíamos vamos a darle tal antes ahora vamos a darle tal gm partido por id el ancho es una consecuencia del gm partido por id entonces lo verificamos en Spice y esta cuestión no, me perdí alguien me ayuda a ver que eso un espejo de corriente ok eso es un espejo de corriente ya ustedes saben que este circuito tiene la media ganancia es grande entonces pequeños cambios aquí producen grandes cambios ¿sí? ¿cómo le vamos a chuntar justo al VDS para el cual diseñamos? nosotros diseñamos 75 volts estamos diseñando con VDS no sé de 2.5 volts pero si subo un poquito este voltaje hacia arriba este VDS va a caer porque el transistor tiene mucha ganancia entonces ¿cómo simulamos este circuito para que el VDS sea el correcto? bueno una forma de simularlo es con un espejo de corriente entonces este de aquí esta parte va a calcularme un VGS que yo voy a aplicarle aquí a este transistor y al aplicarle este VGS sé que esta va a ser su corriente porque esto esto no lo puedo hacer en un circuito real yo no puedo instanciar una fuente de corriente ideal en un circuito real además quien me asegura que estos dos transistores van a ser parecidos puedo dibujar los parecidos pero de ahí que queden iguales no va a ocurrir entonces este circuito no es muy práctico para polarizar transistores pero no va a servir en Spice al menos para hacer la verificación y lo hicimos y nos dio una corriente un poco mayor 4.42 miliamperios o sea ya esta iteración no funcionó y estamos sobre los 4 miliamperios que no habíamos puesto como límite entonces hay un problema habría que iterar de nuevo pero el GM del transistor ah no tampoco nos dio mucho porque nos dio 13.6 mil cuando estábamos buscando 12.6 mil pero no importa y el GM partido por ID del transistor está cerca habíamos calculado nosotros 3.15 milicienes por miliamperios nos dio 3.08 estamos cerca la respuesta C nos da 2.089 volts partido por volts que es cerca de los 2 volts partido por volts que habíamos querido diseñar y la ancho de banda nos dio 102 mega que es cerca de los 100 mega entonces por lo menos aquí estamos súper bien en términos de especificación diseñamos un circuito de un transistor ya pero la juntamos más o menos bien con las especificaciones o sea como que funciona ¿qué sucede con el gráfico de densidad de corriente cuando variamos VDS? ¿por qué me estoy haciendo esta pregunta? bueno porque nosotros habíamos calculado un gráfico de densidad de corriente versus que me partió por ID lo habíamos calculado para un VDS en particular ¿qué pasa si variamos VDS? y la respuesta es que no varía mucho con VDS es distinto el gráfico se mantiene prácticamente igual entonces ya ok esto está de logarítmica entonces prácticamente igual no es tan verdad porque esa diferencia ahí puede provocar diferencia en el circuito pero no importa nada que moneando un poco con Spice no podamos resolver entonces vamos a simplificar nuestro diseño y hacer un puro cálculo de densidad de corriente versus GM partido por ID para un VDS fijo con eso nos emitieron muchos puntos fijo y con eso vamos a tener una forma más simple de diseño algunas observaciones ya hablamos de esto de forma subliminal el diseño fue exitoso a la primera iteración ya ok todavía le falta un poco pero quedó razonablemente bueno no tuvimos que monear mucho esto fue logrado usando parámetros relacionados con el desempeño por ejemplo GM partido por ID me predice el desempeño de un circuito W el ancho no me predice el diseño el diseño entonces nosotros partimos de especificaciones y a partir de ellas calculamos GM calculamos GM partido por ID lo cual inmediatamente me da la corriente es un T calculamos FT calculamos la ganancia otras cosas y a partir de esta línea calculamos los tamaños de los transistors calculamos el W entonces el W el ancho del transistor no es un parámetro de diseño porque no está relacionado con una especificación eléctrica el W es una consecuencia del punto de operación dado por el que me partió por ID y por supuesto por el que hizo usted mismo después verificamos y todo la ventaja de esta metodología basada en GM partido por ID es que nos permite llevar un diseño hecho a mano a Spice sin la incertidumbre de los modelos porque los modelos ya los sacamos de Spice esto es debido a que la información usada para diseñar viene de Spice entonces podemos utilizar un circuito antes de simularlo usando MATLAB vamos a comparar algunas metodologías el mono de Spice es la peor comenzar con un diseño existente pensado por un proceso diferente escalado y especificaciones diferentes convertirlo a la tecnología modificar los tamaños de los transistores esto no sirve luego de muchas simulaciones muy cerca a la hora de entrega tenemos un diseño que apenas funciona si yo esto me trae recuerdos bueno después está el otro el ingenuo comienza con ecuaciones de canal largo que sabemos que no funcionan estimar mu, c, o, x, p, t ¿a quién les pedí? eso es la tarea entonces si no sirve bueno sirve para cálculos a mano los cálculos a mano igual son útiles pero no lo son verificar mediante Spice encontrar discrepancia luego invocar al mono de Spice y bueno el mejor método que estamos tratando de enseñar en este curso caracterizar la tecnología primero o sea gastar tiempo esto es gastar tiempo pero gastarlo bien hacer muchas simulaciones para ganancia intrínseca frecuencia de tránsito y densidad de corriente en función de género activo por ID luego hacer análisis a mano usando los datos de Spice que pueden ser programados en MATLAB SILAB o lo que sea iterando rápidamente y luego verificar mediante Spice ¿saben algo? más encima esta línea está de más porque ya lo hicimos por ustedes nosotros ya tenemos las curvas que me he partido por mí entonces la forma en que va a operar esto es la siguiente ustedes van a meterse a un software que sigue en MATLAB y en SILAB y ustedes van a decirle quiero por ejemplo el ID partido por W para este GM partido por W y el software que es muy sencillo que son unas curvas de interpolación lo que va a hacer es ustedes le dicen quiero este GM partido por W las curvas le dicen este es tu ID partido por W y eso está hecho para diferentes longitudes de canal y está hecho para diferentes tipos de transitor estas mismas curvas están para VOB para BT para CGS para FT entonces hay un montón de curvas nosotros ya calculamos y ustedes las pueden usar las curvas no están hechas las curvas en realidad están metidas en el software pero ustedes lo usan con línea de comando si si eso no es buena idea limpio reemplaza el PIN si es verdad que se siente calmo se siente calmo pero pero por eso parece que bueno me vamos haciendo un rato más voy a avisar que hay que cambiar el sitio gracias por bueno estas son de las curvas que ustedes pueden generar con este software de interpolación diferentes genes partidos por ID le dan diferentes ganancias intrínsecas o sea este AB es GMRO ustedes ven que esto está para diferentes longitudes por ejemplo 0.6 micrómetros tiene ganancias intrínsecas tantosamente malas pero 12 micrómetros wow es un tremendo transistor tiene ganancias intrínsecas que llegan casi a mil entonces ustedes pueden hacer un transistor con ganancias muy grandes después están estas ganancias intrínsecas de PEMO aquí es la misma cosa si ustedes no quieren ir al software para diseñar ustedes pueden colgarse estas curvas pero estas curvas no tienen mucha resolución ustedes dicen 14 cuántos no sé estas son curvas de densidad de corriente GM partido por ID e I sub D aquí las pueden ver para diferentes longitudes de canal ustedes podrían usar esto para diseñar les voy a contar un secreto no se lo cuenten a nadie cuando yo partí diseñando mi chip en mi doctorado saqué estas curvas y dije voy a usar algún software amistoso para para hacer esto gráfico y usé Excel nunca más no sirve no sirve tienen que usar Scylard o MATLAB o Python Python SciPy Optex cualquiera de esos pero Excel no sirve no le puedo enterar nada de eso me avergüenzo de eso está en doctorado me duró un día o sea realmente gasté un día en eso y no lo hice más y hay lo mismo densidad de corriente para PEMOS y esta este gráfico un poco raro pero esto es un gráfico muy importante así que lo vamos a ver en detalle este es un transistor que tiene un cierto L un cierto W y estos son dos transistores igualitos que tienen un cierto L mismo L de hecho un cierto W este le vamos a llamar W este es igual así que le vamos a llamar W también y este otro es dos W bien supongamos que a estos tres transistores los polarizamos con el mismo V idéntico al V oye pero igual estoy medio estoy como haciendo trampa porque en realidad esto es como dos transistores en paralelo si es lo mismo o sea es como dos transistores en paralelo ya está vamos a aplicarle un V o B si le aplicamos un V o B determinado pensando en mis ecuaciones I sub D igual que no sirven no son exactas pero no importa porque nos dan una idea un 0X W partido por L por V o B igual entonces si yo le doy un V o B este gallo va a tener un certo I sub D este va a tener un certo I sub D y este otro va a tener doble I sub D que el doble de antes aquí en esta ecuación aparece un doble ok ¿qué pasó con Gm? si este tiene un certo Gm y este tiene un certo Gm dado que este tiene el doble de corriente que esto es otro a ver Gm significa que si yo varío Vgs varía I sub D en una cierta cantidad si este tiene el doble de antes y varío Vgs en una cantidad determinada el I sub D va a variar el doble de lo que varía en todos los otros entonces este va a tener dos veces el Gm este tiene Gm y tiene dos veces este tiene capacitancias Cgs y si el transistor es más ancho dado que Cgs crece con doble D entonces este va a tener dos Cgs oye y ¿qué pasa con RO? este tiene su RO en pequeña señal y si yo pongo dos transistores en paralelo ¿qué le va a pasar al RO? va a disminuir en la mitad entonces este tiene RO medios ok entonces el AB es constante el AB no cambia el AB de este y el AB de este no cambia aquí viene el truco ¿cuánto vale Gm partido por id en estos transistores? Gm partido por id vale Gm partido por id en estos de arriba vale 2Gm partido por 2id es Gm partido por ok ¿cuánto vale Ft aquí? Ft vale Gm partido por Cgs aquí Ft vale 2gm partido por 2gm ah vale lo mismo aquí yo tengo una cierta ganancia intrínseca B y acabamos de ver que vale lo mismo de arriba entonces hay hay algunos parámetros que cambian cuando yo hago un transistor más alto hay algunos parámetros que se duplican y otros parámetros que no cambian Gm partido por id Gm partido por Cgs AB y D partido por W no cambia cuando yo hago el transistor más alto porque esto de alguna forma está como normalizado para el tamaño del transistor todo esto si Gm crece y D crece entonces Gm partido por id no cambia si Gm crece si Gm crece Cgs crece Gm partido por Cgs AB si Gm crece RO decrece entonces tenemos que ABS mantiene lo mismo con la densidad de corriente aquí circulan cierta cantidad de líneas de corriente en este concepto extraño que mencioné aquí circulan el doble de líneas de corriente en el doble de ancho entonces el ID partido por W no cambia dicho de otra forma cuando hago un transistor el doble de ancho hay cosas que cambian y cosas que no cambian vamos a usar Spice para caracterizar todas las cosas que no cambian al hacer el transistor el doble de ancho el triplo y después escalamos de acuerdo al ancho de tracción esa es la idea esa es la idea de estas curvas de Gm partido por W este es un resumen que va a ser bien útil yo creo que esto hay que imprimirlo y ponerlo en un cuaderno o algo porque es súper útil no, mejor hay que imprimirlo y escribirlo si uno lo escribe aprende más entonces cuando Gm partido por W es grande VOV chico la densidad de corriente es chica porque el transistor está casi apagado Gm partido por CGS es chico o sea el FT es malo el omega T es malo un transistor que está casi apagado con un VOV chico tiene un omega T bajo la ganancia intrínseca es grande y estamos en inversión débil al revés Cgm partido por I es bajo esto es porque es poco eficiente en términos de corriente tiene el tremendo VOV tiene una gran densidad de corriente Gm partido por CGS alto porque va a funcionar muy encendido entonces va a tener gran Gm sin incurrir en mucha capacitancia por lo tanto va a tener un gran omega T y va a tener una ganancia intrínseca no muy buena y va a mostrar una inversión fuerte este cuadro con lo simple que es que más encima es medio redundante porque la diferencia entre estos dos es que las flechas para arriba se convierten en flechas para abajo y listo entonces es como redundante pero es súper útil saber esto manejar esto así al ojo es súper útil y no se lo van a aprender hoy día pero a medida que avancemos en el curso de repente vamos a hablar de oye este Gm partido por ID es alto que significa el sector espantal con eso este Gm partido por ID es bajo ¿qué significa? o ¿cuánto tiene que valer un Gm partido por ID para ser alto? es relativo yo diría que arriba de no sé 20 es muy alto Gm partido por ID 20 Gm partido por Gm es muy alto pueden llegar a 25 ya bien eso ya es inversión súper débil de 5 Gm por Gm es muy bajo pueden ir más bajo si yo he ido hasta 2 más o menos y cualquier cosa entre medio está bien o sea diseñar entre 5 y 20 está súper bien si diseñan más cerca del 15 van a estar en región más moderada si diseñan más cerca del 10 van a estar con inversión más bien más cercana a fuera pero es más o menos un rango razonable de valores oye me queda 0 minutos así que lo dejamos un rango así que lo dejamos más cerca del 15